Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Muchachitas Como tú y como yo Muchachitas Todos los podemos conquistar Y amar Sin descansar Muchachitas Y como te digo, Alfredo Arturo es un gran amigo de la familia Hace mucho que no viene a la casa Pero lo invité a comer la semana próxima Pues no lo recuerdo No, no creo que lo conozcas Pero te va a caer muy bien Es muy simpático ¿A qué se dedica? Es doctor Igual que tú Escuché que hablabas de mí Sí Le conté lo de Leonor Mira O sea Yo no sé qué te traes conmigo Pero la verdad Yo no te hice nada Ni me interesas No sé de qué me estás hablando Bien que lo sabes Que si yo soy una no sé qué Que si soy una no sé cuánto Pero ahí muere Prometí a Sanjujitas Que ya no me iba a pelear Pero para que yo pueda cumplir mi promesa Tengo que dejar las cosas claras contigo ¿Sí? Mira Yo sé muy bien Que tú no eres lo que aparentes Pero no me interesa Andarlo contando a los contruyentes Eso es franca tuya Pero si vuelves a molestarme Entonces sí A ver de a cómo nos toca Ya te dije Que no sé de qué me hablas Pues por si no lo sabes Te lo voy a decir No creo Que las niñas ricas como tú Vayan a comprar el pan Y mucho menos de esa panadería Y mucho menos en esas fachas La verdad es carrete lejos De las lomas o del pedregal Ni pistola, ni coche, ni tráfico Dime qué es lo que quieres exactamente ¿Sí? Que me dejes en paz ¿Y yo te dejo en paz también? Ay, tú te las arreglas a los demás Si tú quieres tener dos personalidades Ay, a tú A mí no me importa ¿Y cómo vas con Helenita? Ven Creo que bien Es que no me puedo sacar De la cabeza a la otra niña El tiempo te va a ayudar Ojalá Por cierto, hoy la vi ¿A la otra? Sí, fue por casualidad Y para colpo Fue estudiar actuación En la misma escuela que Elena Mmm, pues eso me huele muy mal No sé de qué me hablas niña Y ya vete Que tengo muchas cosas que hacer No me voy a ir Hasta que me diga ¿Qué hay entre mi papá y usted? ¿Qué hay de qué? Ya te dije que no existe ningún secreto Entre los dos Son figuraciones tuyas Como está muy reciente Lo de tu mamá No mencione a mi mamá Yo sé que a usted le está haciendo daño a mi papá Y aunque no me lo diga Voy a averiguarlo Mira, niña Vete de una vez Y no tengo Porque estar oyendo estupideces No me voy a ir Hasta que me diga Qué es lo que esconde ¿Por qué molesta a mi papá? Niña majadera Pero cómo te atreves A seguirme hasta aquí Vete Vete de una vez No me voy Hasta que no me diga la verdad Es una verdad Que no te va a gustar Pues no me importa Exigo que me la diga Está bien ¿Quieres saberlo? Entérate de una vez Tu padre Fue mi amante No, no puede ser Lee la cara Y comprueba lo tú mismo A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? Nada, Mónica Vámonos, por favor Pero dime ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo mi tío? Por favor, Mónica Vámonos de aquí Bueno, mi Lulis Ya me voy A ver si me echo un coyotito Antes de llegar a loca No me hace falta Antes de llegar aquí Alócate el menso Claro Nos vemos mañana Seguro vas a venir A ver los horarios De los exámenes Sí, claro Bueno, ahí nos vemos Gracias Hasta mañana Adiós, Leticia Y ya sabes No me hagas Cuidarte a la promesa Que elisa es San Juditas Y desembuche Todo lo que sé Mejor Lo llevamos tranquila Te conviene más Ay, ¿qué bailamos o qué? Qué bueno que no te has ido, Leti Pues me quedé por consideración O por otra cosa Ya vio que tú No solo no sabes Tratar a una dama Y guardarle un lugar En una fila tan larga Como en la de las inscripciones Sino que te juntas Con pelusa Como esa Mira, entiende, Leti Yo no podía hacer nada Por apartarte el lugar Y lo desechaba Pues por favor Perdóname, ¿sí? Perdón ¿Verdad que sí me vas a perdonar? ¿Verdad que ya no está enojada la nena? ¿Estás haciendo el ridículo, Joaquín? Sí, sí, sí Tenéis razón Vos sois una dama Una dama de alcurnia Y yo, un pobre plebeio Y debo portarme a la altura De vuestra alta cuna Ay, ya no seas payaso Sí, ya No, cómo no Atención Yo, humilde siervo vuestro Os imploro, bella dama Que os dignéis perdonar Los errores que he cometido Ya que han sido causados Por vuestra deslumbrante belleza Está bien, está bien No sé por qué tengo tanta debilidad por ti ¿Entonces qué? ¿Me perdonás? Sí, ya dije que sí ¿Y podría hacerte otra petición? Mira, ya levántate Sí, ya, ya, ya No, no, no puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque tengo que pedirte Y muy en serio Algo que no pude decirte La otra noche ¿Me estás burlando de mí? No Mira, ven Quiero preguntarte Si quieres ser mi novia Si quieres ser tu novia Porfis Te quiero mucho, Leto Joaquín ¿Qué haces sin caer en el suelo Como un tonto? ¿Y tú qué haces aquí, Margarita? Ya terminaron tus clases Del día de hoy, ¿no? Ya sé Pero quiero practicar unos pasos Que viene el valete bien Y como la maestra Márquez dijo Que tú me dieras Todas las clases especiales Para estar lista Antes del concurso Sí, 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 sí Pero no es cuando tú quieras, Margarita ¿No me presentas a tu amiga? Sí, cómo no Leti, ella es Margarita Es una buena alumna de danza La mejor La mejor alumna de esta academia ¿Sabes? Voy a representar Al Distrito Federal En el concurso nacional de danza Por eso Joaquín Me da clases especiales ¿Verdad, Joaquín? Sí, sí, verdad Mira, ya es hora de comer, Margarita Y yo invité a Leti Así que con tu permiso No llegues tarde Acuérdate de que tenemos que practicar ¿No lo oíste? Después Ahora Joaquín y yo Nos vamos a comer Ahora sí te la voltearon, Margarita Tú cállate Déjame en paz ¿No quieres una de mis Supermalteadas a la Rulis? Estás loco Tengo que guardar la línea Nosotros las bailarinas profesionales Tenemos que sacrificar mucho Por el arte ¿Qué pasó, mi hijita? A ver, ¿cómo la ves desde ahí, eh? Papá, ¿de dónde sacaste eso? Ahí nomás Es de mi nueva chamba Está de lujo, ¿no? De pelos Entonces, donde el trabajo va en serio, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi hijita? No me ofendas con tus dudas, ¿eh? Mira, yo sé que la purita verdad Pues no se pueden confiar de mí Pero Quedaron de darme una oportunidad ¿Te acuerdas? Tienes razón Perdóname Oye, ¿si te pagan bien? Pues no mucho, mi hija Pero las propinas me ayudan Pero usted no se me acongojita Que aquí le vamos a ir juntando Para la escuelita esa Ay, ya me inscribí para el examen de admisión Estoy segura de que lo voy a pasar Y ya, si tú me echas la mano con lo de la lana Pues ya la hice, ¿no? Ya verás cómo me alcanza Para pagarte la escuela esa y mucho más Pues, ¿con qué ayudas con los gastos de la casa? Ya, yo de lo mío ya me encargo, ¿no? ¿Vas a comer? Sí, pero de escapadita, mi hija, ¿eh? Pues órale Espérame tantito, espérame tantito Deja mejor meter la moto No voy a hacerla de mal ¿Y Leti? Ay, como siempre no va a venir a comer Bueno, por lo menos avisó que ya es algo ¿Sabes, Esperanza? Sí Con lo del tiempo extra Yo creo que sí vamos a poder pagar la academia de Leti Porque resulta Silvia, tráete la sopa, por favor Sí No hables de pagar lo de la academia de Leticia Frente a Silvia Es injusto que todos los esfuerzos que se hacen Son para Leticia solamente Silvia se puede sentir menospreciada No creo Silvia es una muchachita muy madura Y sabe que lo que hacemos por Leti Es para que ella se supere Ya le tocará a Silvia escoger una carrera Y para ella haremos el mismo sacrificio De todos modos, no quiero que Silvia piense Que tomamos más en cuenta a Leticia que a ella Aunque desgraciadamente así es No porque queramos Sino porque las circunstancias nos obligan Confío mucho en Silvia Te repito que es muy madura para su edad Uno nunca sabe Además, Silvia está en una edad muy difícil Y necesita mucho cariño Mira, tal vez si dejaras de ponerle tanta atención a Leticia Te darías cuenta Gracias, hija A ver, Pancho, te sirvo Sí Isabel, de una vez dime qué pasó Nada, ya te lo dije Y por nada estás así Quiero estar sola, eso es todo Lidia, ¿y mi mamá? Salió señorita, mola ¿A dónde? Tengo que hablar con ella ¿Ya viste cómo llegó Isabel? Bueno, sí, la acabo de oír ¿Pero qué es lo que le pasó? No sé Dime, ¿a dónde fue mi mamá? Bueno, se fue a comer Creo que con la maestra Carmen Ay, cuando va a comer con ella tardan horas ¿Y hay algo que podamos hacer? No, nada Pues ni siquiera sabemos qué le pasa Bueno, pero no me has contestado, Leticia Es que nos interrumpió la tipa esa Qué odiosita, ¿eh? Qué bárbara Pues así es Margarita Es muy arrogante Aunque hay que aceptar que es buena bailarina Y ahora se le ha subido Porque va a competir por el Distrito Federal Y hasta pidió permiso para irse a Europa Y ver algunos valets de allá Pues es muy cariñosa contigo Y se ve que te tiene mucha confianza Lo hace para llamar la atención Se cree la divina garza Es solo eso Ella tiene novios más Es uno de esos ricos que unen las... Perdóname No quiero ofenderte Tú debes estar acostumbrada a eso Vienes de una familia así Perdóname No te preocupes Además, no me importa romper las reglas De la sociedad en la que vivo Si es por ti Leticia Eso quiere decir que... Que te amo, tonto Y no me importa lo que digan mis papás Acepto ser tu hija Entonces, gordillo, tendrás un merecido Sí Todo está arreglado para esta noche Bien Creo que ya es hora de que tengas un aumento Gracias Con este van cinco en el año Amén de las comisiones Me gusta pagar bien a los que me sirven Y además Tú eres mi amigo desde la primaria Claro que si no te rescato yo Ahorita serías un empleadillo cualquiera Pero me rescataste Y te sirvo bien Es un trato justo Desde niños fuimos afines Los dos teníamos algo en común Éramos el objeto de burla de Oscar Maldito Algún día lo encontraré He tratado de investigar dónde vive Y dónde trabaja Pero es imposible Parece que se esfumó del planeta ¿Qué haremos con él? Va a pagar muy caro el haberse burlado de mí Oye, Federico No me molestes ¿No ves que estoy ocupado con mi amigo Ptolomeo? Y cierra la puerta Pobre Rollos ¿Qué intenciones tienes con él? Quiero que huya con mi prima Mónica Para que mi tío se quede sin heredera ¿Tú crees que va a ser fácil? ¿Que tu tío se dé por vencido tan fácil? Nada es fácil en la vida Pero la escapada de Mónica con Roger Es solo parte del plan Ya te contaré más adelante Isabel, si no me dices qué pasó No voy a poder ayudarte Quiero estar sola, Mónica Por favor, déjame Dame eso, Mónica Es mío, no tienes derecho Dámelo, Mónica Dámelo Mónica, ábreme Ábreme la puerta Dame la casa, Mónica Sigo amando con todo el corazón a mi esposa Perdóname si te causo alguna pena Pero la noche que pasamos juntos Fue un error Bueno, ahí ¿Vas a ir a ver a mi primita? Ey, voy a ver si está en la academia Ah, qué casualidad Tú no tienes coche, ¿verdad? No ¿Y nunca te has subido a uno como este? Ni soñarlo, mano Yo también voy a la academia Ah, pues, órale Pero me gusta ir solo Pero ya Hola, mamá Hola, amiguita ¿Qué tal te fue, hija? ¿Con quién fuiste a comer? Con un amigo ¿Con Joaquín? De seguro la chismosa de Silvia ya les contó, ¿verdad? No tiene nada de malo Eres muy guapa, Leti Y es lógico que los muchachos te busquen Lo único es que nos gustaría conocer a tus amigos Porque no invitas a Joaquín a comer con nosotros Es una buena idea Que venga a comer el fin de semana, ¿eh? Es muy buena idea que Arturo hable con Alfredo Es muy buen psicólogo Yo creo que puede sacarlo adelante Al principio estaba muy preocupada por mi compadre Pero ahora también lo estoy por Isabel Eso de quererse ir a Veracruz, ¿así? Tan de repente, sin razón No sería conveniente, imagínate Pobre muchacha, sola y con un papá no muy equilibrado ¿Qué dirámos? Guillermo, nadie más tiene unas manos tan quietas Ay, mi amor Eres un ángel Hola, cariñita, ¿cómo estás? Pensamos que no venías, ya hasta terminamos de comer Sí, mi perdón, es que la junta que tuve fue larguísima Pero aún así quise venir aunque fuera a tomarme el postre Con un amorcito y un cafecito naturalmente con tu compañera Señor, nos trae el carrito de postres, por favor No, no, se moleste, nada más en un café americano, si estará vale Gracias ¿No ibas a tomar postre? Sí, mi postre eres tú Si estorbo me puedo ir a otra mesa Ay, de ninguna manera No empieces con tus cosas Estábamos platicando de Isabel, mi amor Ay, yo estoy muy preocupado por ella ¿No podemos permitir que se regrese a Veracruz? Arturo podría convencerla Pero tenemos que averiguar por qué tan de pronto Isabel se quiere ir Sí, no sé qué es lo que pasa por la cabeza de mi hija Pero Mónica quedó de hablar con ella Espero que la convenza de quedarse Ojalá Bueno, ¿y está ahora con Mónica? Sí Fueron a la academia a inscribirse a los exámenes de admisión Y después se han de venir a comer por ahí Sí, seguro Ojalá y estén bien Mi amor, no sé por qué ¿Por qué estoy tan preocupado? Isabel ya... ¿Por qué estoy tan preocupada?